Yo me llamo como ustedes quieran. ¿Cómo? Con iguales emociones, con las expresiones, en otra sonrisa no vería yo. Con esa mirada tiel, tan indiferente, cuando me salías de la situación. Si es Ero Ramazzotti. Es Cícero. Es que tiene varios. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Creo que no lo habíamos visto. Yo me llamo, no lo habíamos visto. Un gran diario. A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar. A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar. A los que me juzgaron sin darme derecho. Siquiera de hablar. A todos los que quieran saber mi tragedia, se los voy a contar. Un amor me voló a mi corazón. No pude ponerle condición, pero en verdad que me cautivó su forma de ser. Guau. ¡Van cinco! Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene sucumbado Y cuando la es de la vagina Ella baila de lado También apretado, apretado, apretado ¡No! ¡Azúcar! A ver, ¿cómo dice? ¡Mierde! Si quiere llega primero Mejor se corre despacio Me adelanta la mirada Hacerme el tonto para que Si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder Que no haber vivido nada Si te vas a quedar en un dolor Que jamás conocí